¡Cris, niños! ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños. Queremos para ti. Que Dios es impotente. Que en la plena de si. ¡Feliz cumpleaños! Que Dios en su bondad, que de muy larga vida, salud, felicidad. A Dios te damos gracias, que con amor y paz, al fin Dios año hermoso, le permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad, que de muy larga vida, salud, felicidad. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades. Hoy cumples un año más y ya más bonito estás, te deseamos felicidades. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Josecito, happy birthday to you. Mi papi me dijo que le marquen. Vaya, la una, la otra y la otra. No, mira lo que está ahí, no lo miras. Ahorita le vamos a cantar. Vamos. La voy a llamar yo, tal vez me contesto. No, hay bien el agua. Hay bien el agua. No. Vaya, empiezo. Vaya, empiezo a llover. Vaya, démosle pues porque ya va a comenzar. Feliz cumpleaños, deseamos para ti. Que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te debe. Te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades. ¡Gracias!